A raíz de constantes reclamos por parte de la directiva de la Junta Vecinal del Barrio San Juan, autoridades municipales de seguridad ciudadana e intendencia municipal coordinaron un operativo sorpresa para verificar actividades irregulares en lenocinios que funcionan en el sector. Nuestro equipo se constituyó en el lugar una hora antes del operativo a fin de registrar el movimiento y tomar lectura de los decibeles del sonido ambiente en el sector que de acuerdo con los reclamos son bastante elevados y perturban a todo el vecindario. Nos encontramos en este momento en el semáforo de ingreso a la Caja Nacional del Barrio San Juan. Ya en este momento son las 11 de la noche, las 23 horas, con 5 minutos. Y en este momento está todo calmo. No hay bulla como se escucha usualmente en este sector. El sonido fuerte de los locales nocturnos pareciera misteriosamente que ha desaparecido. Tenemos una aplicación que mide los decibeles y en este momento, según la medición que tenemos, son decibeles normales. Vamos a ver qué ocurre una vez llegue el equipo o que va a hacer el operativo de control que está previsto para esta noche a partir de las 0 horas. En este momento personal de Interpol, con seguridad ciudadana, están haciendo una requisa. Es uno de los locales que están en funcionamiento esta noche, bueno, esta madrugada. Y van a hacer una requisa porque, bueno, casualmente hoy día casi todos los locales están cerrados. Pero este está abierto y entonces van a hacer una verificación de documentación de las personas que están en el interior. Y van a hacer una verificación de documentación de las personas que están en el interior. de las personas que están en el exterior. Las personas que están en el interior del vezes seionan en el interior de la ciudad de Madrid. Desde elремución han aprobado de la ciudad de Madrid. Y la demanda de la ciudad de Madrid. Las encuentras somos colitas de todo nivel del habitammvo. Las personas estaban súper bien alimentadas. Puedo ligar a caminar Puedo ligar a caminar Estamos colaborando, ¿no? Vamos a China, ¿está muerto? No, no. Le he visto ¿le la limpieza? Por año todo el estimo. Vamos a ir a la copa, ¿no? Eh, ¿en China? ¿En China? ¿En China se acompañaron uno? ¿Puedes tú? ¿Nos insulta 100? ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!